Ayer me dijo de donde es usted que toca tan bonito esa parranda Si es tan amable toquela otra vez que no escuchar de nuevo su guitarra Oiga, me topa usted, no es del Valle del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida Yo le dije que a usted le inspira saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y con mucho honor, yo soy del centro de la Guajira Nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron Allí en Barranca me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre Yo quito cara a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre Al olebrito, al señor Luis Píter, los acordeones de más renombre Soy una tierra carata y honesta la que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Ponceca, la patria hermosa de Chema Gómez Viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado la cunita de la sierra Del que conservo recuerdos queridos, emporios de acordeonistas y poetas Alí toqué con Julio Francisco, con Monche Virito y con Chiche Guerra Y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera Me despido, soy Sammy Salinas, doy mi apellido y nombre de Pila Yo soy aquel cantor de Ponceca, y soy nativo de la Guajira Soy nativo de la Guajira Vengo a darte una parranda Y soy nativo de la Guajira No soy de una tierra desconocida Y soy nativo de la Guajira Y sé que en mis cantares a usted le inspira Soy nativo de la Guajira No soy del Magdalena ni de Bolívar Soy nativo de la Guajira Soy del Caribe, de aguas tan divinas Soy nativo de la Guajira En mi bulla de mi tierra querida Soy nativo de la Guajira Ay, la cunita de la sierra Soy nativo de la Guajira Pueblo chiquito y bonito Soy nativo de la Guajira De poetas, grandes y acordeonistas Soy nativo de la Guajira Te digo que yo soy el cantor de Ponceca Soy nativo de la Guajira Del centro de la Guajira De tierra grata y honesta Wa, va, 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 va pode on Y произagtina ¡Va, va, va, va! Música y